vamos pues con la siguiente información bueno pues vamos con lo siguiente si pues en lo que es en el caribe específicamente en república dominicana y lo que es este en guantánamo ahí en cuba en la base militar de eeuu porque los militares tienen muy bien estudiado este tema de los mosquitos porque resulta fíjense que yo no sabía que en vietnam murieron más soldados por los mosquitos que por la guerra entonces desde esa época los tienen así entre ojo y ojo a los mosquitos o sea que el enemigo en una guerra en donde haya mosquitos es más peligroso el mosquito que los animales o que los otros seres vivos que es el enemigo por así llamarlo está muy loco eso bueno la cuestión es que en estos estudios que han hecho varios entre de manera independiente curiosamente en guantánamo y unos especialistas de lo que se llama el lujo al arconelva se dieron cuenta de la existencia de un mosquito que no debería de estar que no es nativo un mosquito invasor que se llama aedes vitatus este se puede encontrar en europa en asia tropical y en áfrica de hecho haciendo el esquema genómico del mosquito se dieron cuenta que estos vienen de la india desafortunadamente esto les sorprende pero también los alerta por la posibilidad de que obviamente se extienda y se multiplique la posibilidad de enfermedades como el zika, el dengue y el chikungunya se cree que este mosquito podría ser un vector más en estas enfermedades que ya de por sí afectan a distintos países de latinoamérica entonces podríamos tener otro vector o sea no es que se acabe uno sino está el mosquito del aedes aegyptis clásico y ahora tenemos la probabilidad de que este también se esté extendiendo todavía por lo menos aquí no hemos encontrado estudios en méxico si ya está o no el mosquito pero sabemos que al menos ya hay dos países en latinoamérica de los cuales este se supone ya está en república dominicana y en cuba también se sabe que definitivamente está en haití como si tuvieran problemas la misma zona de república dominicana y en jamaica puerto rico y posiblemente también en florida bueno ojo con eso porque florida y puerto rico si tienen mucha más relación con méxico y con muchos países de latinoamérica y de estados unidos entonces sería muy fácil que estos mosquitos emigren hacia esas zonas no les van a pervisa ni nada o sea ellos tienen pase directo sí segurísimo el muro no les hace ni cosquillas sí pues bueno este otro punto es el misterio era también cómo habían llegado porque pues son de europa bueno estos en específico son de la india pues resulta que las teorías apuntan a que llegaron en algunas llantas usadas que se venden o sea las trenes desde la india y los huevos tienen la posibilidad de vivir meses en sin agua no entonces otro punto fuerte que tienen estos mosquitos es que soportan muy bien el invierno entonces a la hora de tener que es que invierno es más fuerte esto les va a hacer nada porque esos también viven mucho en españa si hay algo que yo creo que deberíamos de estar bien atentos amigos es el problema de los mosquitos es el pues básicamente la forma en la que el ser humano puede o tiene potencial de morir más que casi cualquier otra cosa o sea el mosquito es transmisor de enfermedades y ha afectado muchísimo al ser humano desde siempre desde que existe el ser vivo después del ser humano es el ser vivo que más mata humanos entonces pues sí es un tema que cuando vimos estos reportes y estos estudios si nos preocupó sentimos que con la humedad con el calor con todo lo que pasa últimamente pues yo sí creo que debería ser algo que se tiene que estudiar ya el caribe este pues ya debería estar no nada más estudiando sino trabajando en eso y los países que estamos cercanos al caribe pues también deberíamos estar observando este tema incluso bueno pues también las campañas que ya se hacen de fumigación y esto pero a pesar de esto ver si estos mosquitos pues también este son afectados por esa fumigación capaz que ni les hace nada no al final digo es otro es otro tipo de mosquito otro tipo de aedes no aedes como le llaman este este no es aedes no sé qué vitatus ah bueno sí aedes aedes vitatus es tiene un nombre más más cool no no me gusta más el aedes aegypti me parece que estás acostumbrado no porque es como aegypti como egipto así como bueno pues cuídense amigos de esto vamos a estar como quiera tanto ahorita en invierno no nos preocupa tanto los mosquitos ya nada más que se acerque calorcito entonces las cosas empiezan a cambiar es bueno vamos a otro asunto ¡Gracias!